Pasó hoy en la noche, la operaron ayer, como les dije, en una operación que parecía más larga, fue más corta, era esa abrida por final, y salió y ya preguntó cuándo va a trabajar, así que todo perfecto, está en su habitación, cuarto común. Ahora voy a hablar con los médicos y les hago hacer un parque. Es muy pronto para hablar de cuántas oportunidades. Sí, seguro. Es muy pronto para hablar de cuántas oportunidades. Hace un punto de vista, pero todavía no me dijeron. ¿No es un punto de vista médica antes de venir a ser acá? ¿Cómo? ¿No te venía acá? ¿Ya había visto algún disco? No, ahora tienes un clínico, todo perfecto. Y el vino ayer, ahora ahí, escuché que había venido con urgencia, vino a su auto, todo perfecto. Y no... Le he hecho todos los estudios, tomografía, ecografía y radiografía, y ahí es a mí me tomó la decisión de poder operarse y ponerte atrás. Están en temancias, ni siquiera era un tipo, un órgano mental y nada, era una bolita de gasa. Baco, está mosteado. ¿Tiene una vez que ya manifestó el dolor abdominal? Ya se lo sentía durante el fin de semana, inclusive... Yo no decía que le tomaba... Ahí está. Sí, sí. Sí, sí, lo he hecho rama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién la está acompañando, Nacho? Todos nosotros. ¿Este tipo de dolencias es porque antes había tenido una operación o fue por... Sí, estaba viendo, antes en la operación estaba viendo los premios latinos. ¿Ya sentía muchos dolores días antes, Nacho? No era porque en la medicina se sentía mal cuando comía y demás, tenía hambre, eso. La pregunta, ¿te explicaron por qué todos los médicos los que están en los estudios, en las canales, dicen que esto es cuando hay una operación previa que puede haber sido... ¿Vos decís que hay una operación previa? ¿Qué puede haber pasado? ¿Saben ustedes? La aplicación técnica que permite, 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 es una brida abdominal. Es como un torniquete, básicamente. Exactamente, pero no interna, externa. ¿Y el origen cuál puede ser? Es como un polipo, ¿es? Sí, es un polipo. Impecable, impecable. Ayer salió, estuve con ella hablando, fue a dormir al cuarto. Sí, por eso se la salió, pensamos a tomar. Salió, dijo, cuando pudo venir a trabajar, es que pará. ¿Vos estás chichando? Me cae ya un poco. Sí, sí, sí. Ahora les hago hacer un parte con los chicos de acá del sanatorio, con la executiva médica, porque la verdad que me voy a pifiar y no quiero decirles cualquier cosa, pero están muy bien de ánimo, están muy bien contentas. No sé todavía lo del alta y no todo eso. Ahora cuando sepa todo, les cuento, no, 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 no. Todo lo que hemos sido, hemos tratado de ir contándolo todo paso a paso, por eso nos oponemos diciendo urgencia. No fue urgencia, al niño suave y todo, así que nada. Gracias. Gracias.